¿De qué se trata Tercer Cordón? Bueno, Tercer Cordón es un medio de comunicación digital que lo que intenta es brindar otra mirada sobre la mayoría de los problemas que se tratan en los medios de comunicación masivos, dándole una óptica desde la pobreza y los sectores populares. Es un medio impulsado por una organización social, Barrios de Pie, pero así como la realidad en los barrios excede a las organizaciones, este medio también excede a esa organización. Queremos tratar todos estos temas desde una mirada que mucha gente desconoce. ¿Y está orientado a qué sector? ¿A la gente que vive en los barrios más humildes o está orientado a sectores medios, a quienes no les llega información vinculada con los barrios? En realidad la idea es darle voces a la gente del barrio, pero que también les llega a la clase media, que en los medios masivos no les llega a la clase media lo que pasa dentro del barrio. Justo, hay una nota que ustedes acaban de publicar a Tenemón, que justamente reflexiona respecto a esa mirada que tienen determinados periodistas que están trabajando en medios de comunicación grandes, en empresas periodísticas. Sobre lo estigmatizante que suelen ser acciones, digamos, o sí, acciones de los sectores populares, ¿no? Sí, para arrancar con esta propuesta que de hecho lanzamos el lunes 13 de noviembre, hace muy poco, empezamos a hacer entrevistas a diferentes periodistas de medios masivos para ver qué pensaban ellos y qué dificultades tienen a la hora de retratar la realidad del barrio. Porque no es cierto que los medios no van, muchas veces van, por lo general cuando pasa algo malo. Pero bueno, pudimos entrevistar por ahora a Ernesto Tenenbaum, a Mario O'Donnell y a Edi Zunino. Y fue muy interesante ver lo que ellos nos contaban, ¿no? Sobre qué pasa cuando ellos van a buscar alguna historia. Tenenbaum nos decía que lo que pasa muchas veces es que los periodistas son de clase media y entonces naturalmente se sienten más identificados con los reclamos de la clase media. Y que entonces cuando alguien sale a reclamar porque se cortó la luz en caballito, se toma desde un lugar y cuando alguien corta la calle porque no llegan los alimentos a los comedores comunitarios, por ejemplo, hay otra mirada, ¿no? Como que naturalmente hay una dificultad, ¿no? Un muro a veces entre los periodistas y las personas de las clases populares. También Mario O'Donnell nos decía que a ella le parece que una de las situaciones por las cuales los barrios humildes son más postergados es también porque tienen menor representación en medios. Y bueno, nosotros desde la comunicación coincidimos con esa mirada. Por eso esta nueva propuesta, esta iniciativa, tratando de darle voz a sectores que muchas veces no tienen voz. Incluso esos vasos comunicantes que a veces existen en los medios de comunicación, digamos, como periodistas que pueden llegar a tener un ojo sobre las problemáticas del barrio, son por ejemplo historias, ¿no? Singulares, capaz extraordinarias y que no tienen que ver con la realidad más compleja que viven los sectores populares. Inclusive, o sea, los grandes medios, qué sé yo, como la sociedad quiere ver lo peor del barrio, van y te filman lo peor del barrio. Pasó varias veces con el programa de Cicioli, la Nata, que van al barrio y te filman lo peor. O sea, yo camino a los barrios y no es así. Sí, hay mucha morbosidad y a veces mucho amarillismo. Buscan estigmatizar. Sí, a la hora de tratar. Estos temas. ¿Cómo está constituido Tarza del Cordón? Tenemos por un lado algunos periodistas que están empezando a escribir. Por ejemplo, bueno, está Andrés Fidanza. Bueno, hay algunos compañeros nuestros que escriben crónicas y notas periodísticas. Por un lado. Y por el otro lado lo que queremos armar, que ya empezamos, es un equipo de corresponsales barriales, que por lo general son todos jóvenes, que manejan las redes sociales, por ejemplo, entonces que ya tienen algún grado de interés por la comunicación. Estamos haciendo capacitaciones para que aprendan a sacar fotos, a filmar, la idea es también poder integrarlos a un equipo periodístico amplio. Lo cierto es que nosotros sabemos, por nuestra experiencia, que muchas veces hay fotos, hay videos que llegan a los medios masivos que se sacaron con un celular. Es decir, hoy contamos con esa posibilidad en nuestra sociedad de poder hacer un montón de noticias con recursos, es decir, con no grandes recursos como antes, que sacar una foto era difícil, había que tener una cámara de fotos. Les iba a preguntar, ¿las redes sociales juegan a favor, digamos, de que estas problemáticas barriales puedan llegar a trascender las fronteras del barrio o no? O a veces el ejército de trolls, como se ven ahora, juegan en contra en el sentido de que se descontextualiza capaz una noticia, se tergiversa. No, yo creo que juegan a favor, pero lo que pasa es que necesitamos que la gente esté capacitada para hacer eso, que tenga herramientas. A veces se piensa que, no sé, que tuitear y subir cosas a Facebook es para todos igual de fácil y bueno, no, hay un grado de complejidad para todos. Y en eso todos los medios que pretenden tener una mirada crítica o las organizaciones sociales tienen que tener el ojo puesto ahí para que todas las personas que están divulgando eso puedan hacerlo, digamos, que sea potente igual que, como decís vos, que los ejércitos de troll, que son gente capacitada para hacer eso. Hay como un fenómeno de varios medios que ellos mundó Villa, La Garganta, Tercer Cordón Ahora, cooperativas capaz que surgen a partir de la implosión de medios comerciales. ¿Cómo, no sé si reflexionaron sobre el fenómeno este que viene ocurriendo en medios? Y yo creo que tiene que ver con el avance de una toma de conciencia por parte de la sociedad de la importancia de la comunicación, la explosión de los medios masivos o chicos, que es algo que, por ejemplo, se reflejó en la ley de medios, cuando se le otorgó un 33% del espectro radioeléctrico reservado para organizaciones sin fines de lucro y organizaciones comunitarias del barrio. Creo que ahí se ve la importancia y cómo desde todos los sectores se intenta tener medios de comunicación, porque la comunicación es vital hoy por hoy para nosotros, para todos nosotros y nosotras. Por eso cuando la gente dice, bueno, pero se compró un celular y no se compró... No, bueno, la gente gasta tanto en comida como en consumos culturales, es parte de la sociedad. Y me parece que, bueno, que por eso hay explosión de estos medios que vos mencionás. ¿Cuáles son esos temas que capaz la gente no conoce, que son problemáticas, digamos, o costumbres del barrio, como recién contabas, de los gustos culturales, no sé, a partir de las primeras experiencias que estén haciendo de entrevistas o de cobertura de notas en el barrio? Bueno, por lo pronto estamos haciendo algo además de las notas, que es como una investigación más estadística, que la estamos haciendo en conjunto con un instituto, el ISEPSI, que estamos encuestando a un montón de personas en diferentes barrios del conurbano para retratar la vida cotidiana de las personas en los barrios humildes. Como decís vos, problemas, pero también otro tipo de datos, ¿no? Y estamos entrevistando sobre tema trabajo, tema salud, temas consumos culturales, vacaciones, fiestas. Por ejemplo, un dato que nos llegó hace poco es que la mayoría de las personas no consume demasiada carne en las fiestas, que tal vez para las clases medias es como medio impensado, ¿no? El asadito. El biteltoné. O sea, hay cosas que son para algunas clases un sí o sí de las fiestas y en el barrio no pasa eso, desde luego. Si uno se pone a mirar, tiene sentido. Después estuvimos viendo que la cumbia es el ritmo musical por excelencia de las clases populares en el conurbano, que el 80% de las personas mira noticieros, una vez más, la importancia de la comunicación. Y bueno, un montón de datos que también es la idea de Tercer Cordón, poder brindar datos fehacientes de la realidad, ¿no? Digamos, no hablar en el aire, sino a partir de esos datos poder construir las noticias. Entonces, nuestro equipo de periodistas van a tener esos datos para a partir de eso poder salir a buscar crónicas, historias, notas. Y por ahora está limitado a Provincia de Buenos Aires, digamos. No, estamos laburando en Capital también. También en Capital. Capital de Provincia. Y bueno, igual sí, ya estamos empezando a recibir ideas de algunos corresponsales de las provincias. Para ampliarlo. Para ampliarlo. Muy bien. Bueno, ¿algo más querían agregar? Sí. Les quería contar que hay una sección que es sobre mujeres y sobre género, sobre otras identidades de género. Nos parece importante, en los tiempos que corren, dar un especial espacio para esto. Digo, en nuestra sociedad, que ya se discute, no, ni una menos, como algo básico. En los barrios hay un montón de situaciones, buenas y malas, que incluyen a las mujeres y a otras identidades feminizadas, digamos. Y también porque hay una feminización de la pobreza. Las mujeres son más pobres que los hombres. Y en cualquier clase social gastan más, más también. En la pobreza sucede eso. Así que bueno, nada, para contar eso, se va a llamar, es una sección que se llama Las Nadies. Y bueno, esperamos que, al igual que las demás secciones, lleguen un montón de propuestas en relación a la perspectiva de género. Eso te iba a preguntar. Por ejemplo, respecto al tema del feminismo, la equidad de género, la perspectiva de género y demás. No es claramente el mismo tratamiento que le otorgan los sectores medios a cómo se le otorgan los sectores populares. Entonces, si percibís, pero contanos cuál es esa capa. Y yo creo que, digamos, en las clases medias, hoy por hoy, por suerte, hay muchísima más discusión al respecto de la perspectiva de género en general y de un montón de problemáticas alrededor de eso. Nos pasó, por ejemplo, que fuimos a entrevistar a algunos jóvenes, jóvenes, ni siquiera adultos, mayores, no sé, jóvenes, sobre la Marcha del Orgullo Gay, que es el sábado, y muy pocos conocían la Marcha del Orgullo Gay, que tal vez en otros sectores es como está súper instalada. Creo que hay un desafío ahí del feminismo para ir a dar la discusión en los barrios. También estuvimos, digamos, entrevistando un montón de chicas jóvenes que nos hablaban de casos de violencia de género que conocen, que son habituales, pero que hay mucho menos, como que está hasta más naturalizado que en las clases medias, donde también sucede, pero que hoy por hoy hay como más herramientas para discutir eso. Claro. En los barrios, digamos, hay más casos de violencia de género, pero no es tan visible. O lo toma natural la gente, o sea, hay violencia en el noviazgo, o sea, muerte. Femicidio. Sí, sí, femicidio. Y que hay gente que lo toma natural. Claro. Está muy bien. Bueno, Ino, Cori, muchas gracias. Gracias, Paul. Por la presencia. Gracias a ustedes, por el espacio. Gracias.